Las cuadras pegando a la gente, es una locura esto, o sea, ahora mismo la gente se está enfrentando a los Mossos de Escuadra, hay bastante tensión, insultos, se está grabando todo lo que está ocurriendo, ahora han visto enfrentamientos con las cuadras, miradlo, les están... ¡au, au! Me están estirando del pelo a mí, o sea, es increíble, pero bueno, es lo que estamos viendo ahora, esto en las imágenes. Estábamos viendo que desde hacía un par de horas aproximadamente, esa multitud había roto los candados.